¡Por aquí! y no están mejorando esto porque hasta ya no me qué nada en la gente siempre hay aquí están aquí aquí usted tiene cualquier cosa menos caras de ladrones pero una preguntita una pregunta que pintan ustedes aquí adentro marineros de la película y al final se besan en el capítulo le gusta el piano bueno a ver que bajen en el piano lo va a limpiar piano el piano aquí venden los trabajos por libras y aquí venden los trabajos por libras los tres caballeros quien hizo clase no el dinero es que se lleva ahí casi y porque no me lo había dicho porque yo vengo a saltar esto hoy pero vamos a ver qué es lo que toca usted no se mire un momento le voy a decir que el afinador de este viene cada tres meses déjeme acompañar el sueño mío siempre ha sido que cantan porque no toque usted entonces voy voy a que usted trate los cantantes yo se lo pedí yo se lo pedí que trate de coger me el ritmo voy 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 para ti usted no sabe tocar piano estoy dando para que usted me siga que no tenía para mí que está bien lo que se te oye mal miren mejor porque usted sola de un buen concierto para que este público ah un besote maría no que gusto que tú estés en un show que también estudio y sabes que yo no soy la técnica para mí sí pero como yo sé que te llamaba para preguntarte cómo se hacía yo sé y ahora sucede que es millonaria yo no no tú es millonaria porque tú tienes un millón de amigos y ahora ella con eso bueno cuéntame algo que quiero saber de verdad en estos años hay muchos pretendientes verdad uno solo mi esposo sí y pero pero nunca hay pretendientes de eso que tocan en tus habitaciones por la noche tengo muchos en los nursing homes que tienen 80 y 90 años y me escriben en la justificación sí 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 tengo mucho johnny carson háblame que coló lo conocí carson me está diciendo tú y la verdad que yo no recordaba que nació el día de mañana en el 25 o sea que ahora mañana hubiera cumplido 87 años johnny carson es el hombre que nunca nunca perdió un rating y él se retiró después de muchos años tú sabes que no fue el primer conductor de tonight show antes de todos y valen un poquito después tuvo jack park entró cuando se retiró se retiró porque quiso porque nadie le pudo ganar él se fue a su casa y dijo ya esto lo terminé no puedo seguirlo haciendo se deprimió mucho que le faltaba cuando llegaba a su casa decía no puedo vivir sin el aplauso del público porque lo hacía entonces acá yo estuve donde hice un programa de televisión después que ya había terminado el show ahí en ese set él decía que cuando entraba a su casa necesitaba el aplauso del público se deprimió mucho murió siete años después gracias por estar como primera invitada en esta semana te felicito porque estás haciendo muy buen trabajo porque te conozco y tienes un buen corazón y porque yo diría uno de los que más tiene talento en este canal para mí un gustazo que arranque esta semana van a pasar bueno casi todos de verdad desde maría laria hasta oscaraza que me prometió que iba a venir no vayas a tirar ese disparo te voy a invitar a ver no 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 Gracias por ver el video.